Muchísimas gracias Guatemala Tú que estás lejos, lejos de tu tierra Tú que estás extrañando esa tierra que te vio nacer A ti que me estás mirando, tu paisano Muchas gracias por este amor hacia el artista nacional Hacia el artista guatemalteco Para ti el amor y la franqueza Di Franco, Guatemala, Centroamérica Gracias gente linda por haber acompañado nosotros acá en este bello lugar Gracias por haber gozado de esta música No decimos adiós sino hasta otra nueva ocasión Gracias Ecosaba RL Muchísimas gracias Y a usted le decíamos lo mejor de lo mejor ¡Que viva Guatemala! ¡Que viva San Juan Zacatepeque! ¡Hasta la próxima! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias señores! ¡Que viva San Juan Zacatepeque! ¡Que viva Guatemala señores! ¡Hasta la próxima! ¡Muchas gracias! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Muchísimas gracias Guatemala Muchísimas gracias San Juan Sanatepeque Tú que estás lejos Lejos de tu tierra Tú que estás extrañando